En abril, equipá tu casa en Brincheri. Y al frío, espéralo sentado. Smart TV Noblex 50 pulgadas Ultra HD. 48.999 pesos en un pago. O 12 cuotas fijas de 5.849 pesos con tu crédito personal. Además, los beneficios que nadie te da. Hasta 15 cuotas fijas con crédito personal. Mantenimiento de cuenta. Envíos a domicilio y armado de muebles gratis. Si comparás bien, elegís mejor. Brincheri. Hoy más que nunca, nos une la confianza.